La compañía Alphamed les presenta a su atención el sistema de Hardware y Software Sensitive Imago, que no solo tiene capacidades de diagnóstico, sino también capacidades de recuperación del bienestar. El método de impronta test de ondas de frecuencia habilita la posibilidad de restaurar las funciones de los órganos a nivel celular vía las terapias de bioresonancia y frecuencias compensatorias. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Primero, personalización máxima de la recuperación utilizando solo el campo energético humano. Segundo, ajuste automático continuo de la corrección de sesión en sesión, según el estado actual de la homeóstasis del paciente. Tercero, el enfoque universal excluye la posibilidad de sobredosis, lo que permite que el método pueda ser aplicado en todos los grupos de edad y en diferentes estados del proceso patológico. El Hardware y Software Sensitive Imago permite llevar a cabo la corrección energética de los problemas siguientes. Las cargas de la energía electromagnética, alérgenos. La base de datos tiene 366 estándares, microorganismos patógenos, toxinas, contaminantes, conservadores alimenticios. La terapia de BRT se aplica para las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, genitourinarias, digestivas y musculoesqueléticas, la disfunción del sistema inmune, diversos trastornos funcionales. Este método de tratamiento es eficaz para neutralizar las alergias, la intolerancia alimentaria y las intoxicaciones. La terapia de bioresonancia se enfocada en las estructuras más alteradas en los tejidos. Para este propósito se crea un foco sobre lo cual se llevará a cabo el impacto. Todos los procesos de terapia están automatizados. También en el programa hay la opción especial que permite al operar ver los cambios en el organismo en la dinámica. El segundo nivel de impacto son las frecuencias compensatorias. Este tipo de terapia se hace para corregir el desequilibrio energético en los órganos y en el cuerpo entero. Nuestra tecnología única es ampliamente utilizada por médicos, homeópatas, naturópatas y dietistas de todo el mundo. Sensitifimago es el futuro de hoy.